Bailamos ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? Ya busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor, solamente un amor Solamente un lugar, sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor Para mi verdad, sanar este dolor Amor Amor Esto es para ti corazón Ay, ay, ay ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? Ya busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Mi amor Estás escuchando al grupo Son, 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 son La del amor Solamente amor, solamente amor, la verdad de verdad, salvar este dolor Solamente amor, solamente amor, la verdad de verdad, salvar este dolor Solamente amor, solamente amor, solamente amor, con sombra del amor Sombra del amor